Música 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 Dice que no era nuevas Yo quiero una camiseta como la de Zalia de Apuchino Que es Zalia Zalia mi hija Hola Zalia A mi señor me gusta cambiando No me contestaste Y preguntarte y a cambiarte dirección ¿Cómo tengo una cosa que reclamarte? Me obligaste a que te cantes a ver Eloy Chávez, ahorita vamos a pasar tu recado por acá Alex Torres, saludos, eres un cantor También nos pueden dejar un like en esto Felicidad, amigos ¿Qué tal? Ven y ya, eso la bota A esta vida no me suelo acostumbrar A ver, te lloro, no te caes las botellas Policía, ojo, a terminar los saludos hasta Cancún Especialmente cuando ya no puedo decir Y así amanecen los que miran las estrellas Y así amanecen los que miran para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Y cantas nuevas muy distintas Ven y ya, saludos, bonita tarde Que yo le trajo de esta hora ya me hiciera A esta vida no me suelo acostumbrar Alcalde Juárez, hola, hola Recibí una carta y no me contestaste Igual si te quieres, ¿eh? Salgas para los acompañados Y fui a buscarle y a cambiarte Sol y Marera también Muchas gracias Como tengo las dudas de reclamarte Sol y Marera también Que te dejaste esta casa ¡Gracias! ¡Gracias!